Así, para arrancar despacito, ¿cómo repercute la suba del dólar en la industria de Tandil? Como te decía la otra vez, a la inversa de lo que se cree en estas proporciones. La otra vez te comentaba, cuando el dólar va subiendo de a poquito, aunque sea un 10, un 12%, esta escalada que ha tenido es sumamente inflacionaria, hacia tarifas, combustible e insumos, que la mayoría de los insumos son importados. Esto nos posiciona mejor en el exterior, pero no olvidemos que en el exterior se está produciendo el efecto contrario, y uno de los mercados que más tenemos desde Argentina es Europa, y pasamos a ser más caros por el cambio entre el dólar y el euro que por el efecto que tenemos en Argentina. Explícame eso último mejor, por favor. Se está encareciendo la importación en Europa. Ahora, uno piensa que si sube el dólar, en realidad debería ser beneficioso para la exportación. En nuestro país. En nuestro país es mejor tener un valor más alto del tipo de cambio, en la medida en que eso cubra, digamos, los aumentos de los costos internos. Pero recién estamos recuperando con esto algo de los aumentos de los costos internos. Pero cuando te trasladás a los mercados del exterior, la variación que está produciendo el dólar con respecto al euro, con respecto a las otras monedas, hace que en esos países importar sea más caro. Mirá vos. Uno de los destinos es Europa, justamente. El efecto en el mercado interno es más rápida la sustitución de importaciones que el mejoramiento de las exportaciones. El aumento del dólar hace un freno a la importación que repercute en la industria local mejor y más rápido que el aumento de las exportaciones. Está bien, pero me mareas. No, ¿cómo te voy a marear? No, no, me mareas porque por un lado es mejor, pero por otro lado es peor. No podemos exportar a Europa porque para ese tipo de exportación no conviene este dólar. ¿Complejo? No, no es que no convenga nuestro dólar. Se están produciendo variaciones en el mundo. El dólar con respecto al euro y a las demás monedas hace que lo que vos tenés vendido en dólares en Europa sea más caro. No por una realidad nuestra, sino por lo que pasa allá. En el mercado local, la variación del tipo de cambio produce un efecto más rápido. En el freno de las importaciones y consecuentemente trabaja mejor la industria nacional que lo que aumenta por esa variación en el tipo de cambio, las exportaciones. Sí, sí, eso se entiende. ¿Qué se exporta desde Tandil al mundo? Por ejemplo a Europa. Maquinaria agrícola, varias piezas de producciones especiales, aceros, que trabajan en mercados que son muy particulares, desde la defensa hasta los cítricos. Ajá, ajá. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, Martínez y Stanec, una de las empresas que... Por todos lados, Martínez y Stanec, anda por el mundo. Que porta, pero cantidad de cosas por todos lados. Nosotros estamos exportando a Europa también. Ah, sí, ¿qué mandan ustedes? De todo tipo de piezas, de estas, muy variadas. Ajá. Y es muy complejo el trámite para la exportación. No, se ha simplificado muchísimo. Es decir, todo esto, la electrónica, se ha simplificado lo digital. La mayoría de los bancos por los que uno opera tienen todo aceitado vía internet. ¿Y se utiliza la aduana de Tandil? Sí, sí, aunque tenemos balanza comercial desfavorable. Importamos más de lo que se exporta. Ah, sí. Sí, sí. Y eso, pero eso implica... No, eso implica que cuando pusimos la aduana, que trabajamos mucho para eso, insistiendo con que el uso de esto iba a ser potencial, es decir, que eso iba a permitir una movilidad que no tenía Tandil en esa época, se logró. Se logró realmente. ¿Y ahora? Reconcentra la zona. Ahora también. ¿Y ahora también? Sí, sí. Concentra Azul, concentra Ayacucho, concentra todo lo de alrededor. Y que tener una aduana acá, ¿qué implica, digamos? Que se pueda exportar, es decir... Vos podés cargar el contenedor acá, precintarlo y sacarlo desde acá al país al que vaya. Directamente al puerto, sin los controles de aduana en el puerto. Se hacen todos los controles acá. Todo acá. Claro. Las empresas actúan a manera de depósito fiscal y tienen ahí ciertas condiciones que hay que cumplir, de vigilancia, de firmación. Tiene que poner cámaras, tiene que quedar todo registrado. Tiene que tener una computadora afectada específicamente, una zona, etcétera, etcétera. Bueno, cumpliendo esas condiciones, Leonardo Bumpane, que está acá en la aduana de Tandil, junto con la gente de aduana, con los vistas y todo lo demás, cierran y precintan el contenedor, si lo que vos tenés que mandar es una carga completa, lo que no se hace acá es consolidación, es decir, no se arman varios productos. Tenés que mandar solo un contenedor. Eso se precinta acá y sale hacia el lugar que va exportado. ¿Ahorra costos o es simplemente menos burocrático? Es mucho menos burocrático, es más práctico. Y te ahorra costos de alguna manera en movimiento de cosas, de papelerío y de gente contratada. Claro. Hay despachantes de aduana acá, están trabajando bien, y así como sale, viene, también lo podés traer hacia acá. Omar, el tema de las tasas, aumento de tasas, 40% Banco Central, esto evidente... Tasas de interés. Tasas de interés, sí, correcto. Esto hace pensar, para uno que es bastante lego en la materia, que repercutiría negativamente en el tema de inversiones. Sí, en el tema de inversiones es la financiación de las empresas, descubierto al 80%. ¿80%? Sí. Venta de valores, no menos del 37, 38%. Vender valores en los bancos. Cheques a fecha se venden en los bancos. Ajá. Los bancos te los compran. Y ahora, en la última ley de financiación que se aprobó, se crea nuevamente, que ya hemos hablado muchas veces, la factura de crédito electrónica. ¿Qué es? En el lío este de las tarifas y de la ley que ayer terminó votando el Congreso, sí, se perdieron un par de leyes en la discusión, o para ser puestas sobre la mesa, que son verdaderamente importantes. Una de ellas es la factura de crédito electrónica. ¿Eso qué es? Vos facturás a una empresa grande, una empresa chica le factura a una empresa grande. Sí. ¿Qué le manda? Una factura de crédito electrónica. En vez de una factura tipo A, como la que tenemos hoy, le manda una factura de crédito electrónica. ¿Y? Se la manda esa factura, tiene una fecha de vencimiento. Ajá. Para el pago. Sí. Se crea un registro de todas esas facturas para llevar un control. Se hace en la página de AFIP, como hacemos la factura hoy en día. Y la que se financia es esa factura. La entidad bancaria o quienes operen en este mercado, te adelantan el dinero de la factura. ¿Está bien? Es como hacer una caución o una cesión del derecho de cobranza. Entiendo. Eso agiliza el mercado. Un cheque. Es como un cheque. Es como un cheque. Exactamente. Entonces, en vez de mandar la factura, esperar que te paguen, recibir el cheque a una X cantidad de plazo. Sí. Y vender ese cheque en el sistema bancario, exclusivamente, o fuera del sistema bancario, en la calle. Entonces, vos vas a emitir esa factura con una fecha determinada de vencimiento. Y la que se va a negociar y operar en el mercado de capitales es esa factura. Omar, en el próximo bloque volvemos al tema de altas tasas de interés y cómo repercute esto en las inversiones puntualmente. Y si podemos ver algo por ahí, siempre cuando vemos ejemplos en Tandil, lo entendemos un poco más. Omar Farah está con nosotros. Vamos a seguir charlando con él en el próximo bloque. ¿Sabe qué va a pasar con el dólar? Él, no sé, dice que algo de eso sabe. Nunca baja. Nunca baja. Se lo vamos a preguntar después de la pausa. ¿Cómo conviene más poner la plata a trabajarla en el banco, en un fondo de inversión, que ponerla en la empresa? Digo, parece muy loco, pero la verdad que lamentablemente nos hemos acostumbrado a esto. No, la tasa esta repercute principalmente en la financiación. No es que tengamos un costo de oportunidad, que tenemos plata en el bolsillo y vemos si la colocamos o la invertimos. Omar, pero pará, ahora me explicas eso. Pero si hay un empresario que hoy tiene, no sé, 3 millones de pesos y puede comprar una máquina, o ponerla al 40%, digo, ¿lo va a dudar? Más allá de la responsabilidad de cada uno. En el corto plazo no te quepan dudas. No te digo que me lo va a contar a mí, pero en el silencio de su casa va a tomar estas decisiones. Lógico, lógico. Entiendo que sea así. Es una decisión muy particular de cada uno, depende de las circunstancias. Pero todo indicaría que ante un dólar estable y un 40% de tasa de interés en un plazo mínimo de 6 meses, tenés un 20% que le ganás de interés. Suponete que estamos hablando de comprar una máquina en esas condiciones. Bueno, tendríamos la máquina más todos los elementos colaterales que podríamos comprar después de haber colocado la plata a interés. Ponele. Ponele. No existe. Eso es argentina. La verdad es que esa tasa de interés lo único que dificulta es la financiación. Achican los montos de descubierto. Encarece la venta de valores, de cosas que ya cobraste y que tenés los cheques a fecha. Y lo que hace, actúa como tasa de corte o tasa interna de retorno de los proyectos que las grandes empresas tienen previsto sacar, los demora muchísimo. Eso sucede directamente en el sector automotriz. Es una de las... Pero no solamente ahí, sino también en el petróleo, en la minería, digamos que serían los rubros de la producción que más pueden demandar hoy en día lo que tiene que ver con productos metalmecánicos. Hoy las cámaras pasamos a ser más sectoriales que generales en el tratamiento de los temas. Porque están tan diferenciados los mercados y su destino que no es lo mismo defender al que produce muebles del hogar, al que hace aberturas para la construcción, al que hace metalmecánica para el sector automotriz, al que hace metalmecánica para la minería y el petróleo. Cada una tiene sus particularidades. Lo sectorial es hoy, digamos, la niña bonita dentro del esquema de política gremial empresaria, tanto del gobierno como de las entidades. Hay que concentrarse sector por sector. En todos estos sectores la tasa de interés alta repercute de la misma manera, sea cual fuere el sector. Hay un compañero que me preguntó acá, hacer una pregunta puntual a Omar Fará. Ahora, ¿se viene el segundo semestre? Se viene el segundo semestre. Se viene... Todavía no se están prometiendo el segundo semestre, Omar. En tres años diferentes. ¿Eh? En tres años diferentes. 16, segundo semestre. 17, segundo semestre. 18, segundo semestre. Bueno, ¿qué va a pasar con el segundo semestre del 2018? Tú... Digamos, puede ser quemarme un poco la inflación, pero nunca vamos a entrar en esta pauta que se estableció al comienzo del año, a fin del año pasado. ¿Pensar hoy en menos inflación que el año pasado? No, es posible. No. Nada, no. Es que el problema es ese. Debemos ser realistas, digamos. Esto, a nosotros nos gustaría pagar menos las tarifas, lo que salió ayer del Congreso. Pero después tenemos para adelante un lío mucho mayor. Se amplía el problema. Nos gustaría tener un dólar que vaya acompañando sin generar problemas, pero sabemos que el dólar siempre genera problemas, entonces hay que estabilizar el gasto público. Nos gustaría tener una inflación más baja, pero sabemos que para que la inflación sea más baja hay que enfriar la economía. Estas son cosas repetitivas. A Mossi, es lamentable que sean ciclos y que... El problema es siempre el mismo, ¿eh? ¿Cuál? Gasto público. El problema es el gasto público. Pero no las cosas que se hablan del gasto público. Yo creo que el gasto de la política es verdaderamente lo que hay que atacar. Ahora, da la sensación que nadie quiere atacarlo. No. Nadie se pisa los callos, ¿cómo es que se dice? Claro. Nadie, porque de la boca para afuera todo el mundo. Pero se va terminando el verso. Sí, está bien. Se va terminando. El gasto público se achica con el sufrimiento de los que menos tienen. Claro, porque uno lo quiere. Porque pagan más tarifas, y está claro que hay que pagar más tarifas, no queda duda. El tema es el cómo, la famosa gradualidad. Claro, claro. A ver, el que está más abajo tiene la tarifa social, el que está más arriba no tiene problema para pagarlo. Pero el que está en el medio, queda cada vez más abajo. Bueno, pero ese que está en el medio, que es la famosa clase media argentina que nos diferenció siempre del resto del mundo, es la comida del plato de donde todos se sirven. Entonces... El consumo. Claro. Que está cada vez más resentido. Entonces, ese sector es el que consume, es el que soporta más tarifas, soporta más impuestos, tiene que entrar a su página web, va a hacer el 572 web, sufrir la retención de impuestos a las ganancias. Entonces, eso lo estamos matando, junto con eso estamos matando el secreto de desarrollo de nuestro país. Omar, el dólar, vos que sos el gurú del dólar. Yo soy el gurú del dólar. Te pusimos, te hagamos de poner ahora el gurú del dólar. El dólar a los sumos se agacha para tomar carrera. Decíamos antes, ¿no? ¿Y ahora? Estamos en las mismas circunstancias. Sería una locura volver a bajarlo. Va a ir manteniéndose ahí, e inclusive un poquito hacia arriba, porque las circunstancias que hay, así lo indica. No hay ninguna condición, salvo política, para bajar el tipo de cambio. En el, por ejemplo, diciembre del 2018. 27. 27-28. Así, sin dudarlo lo decís. Yo no tengo duda. ¿Y de manera escalonada o con salto? Si no, en febrero va a ser el salto todo junto. No, viste que en enero siempre salta el dólar. En enero siempre hay un salto importante. No te iba a preguntar si el 27-28 para diciembre lo ves lento y escalonado o con alguna fluctuación grande como la que tuvimos ahora. La forma va a ser, ¿se mantiene un tiempo, recupera? ¿Se mantiene un tiempo, recupera? Clarito. Bueno, Omar, gracias. A ustedes, muy amable. Muchas gracias. Siempre es un gusto charlar con vos. Omar Farah, charlando con nosotros de Apimet. Y de algunas cuestiones, el descontador y maneja estas cuestiones bastante bien. Otro día seguimos charlando. Porque me quedan preguntas, viste. Con gusto. Omar Farah, compartiendo el desayuno con nosotros.